Ok Shalom, primero quiero empezar de todo gloria y alabanza a Yahawah, Ba'ashem Yahusha'i, Ba'ashem Mokakudash, doble honores a los apóstolos, los ancianos de la gran piedad del molino, y Shalom a ustedes hermanos laburando y empujando esta palabra en sinceridad y en verdad. Yo soy el hermano Abraham del campo aquí en GMS Chicago, regresando a hacer otro video por el Espíritu Santo, ojalá va a ser edificante, y nomás estaba inspirado a hacer este video, estaba leyendo Jeremías 33, y en corto, el más alto nomás habla de la promesa que íbamos ir en cautiverio, y que íbamos a regresar de ese cautiverio, y de allí íbamos a estar en un estado saludable y bien, ok, con Yahawah, Ba'ashem Yahusha'i, en la cabeza de todo el reino, ok, y de allí es algo que nunca se va, de allí nunca va a haber fin, va a ser un reino continuo, perpetuo, ok, y la estabilidad de esta semilla bendecida, ok, que es de la gente de Yahawah, Ba'ashem Yahusha'i, Yahusha'u Allah, alright, él es el príncipe del poder, ok, y, you know, como dice en Baruch, el libro de Baruch, estamos en nuestro cautiverio hasta la fecha, hasta este día, alright, so, you know, esperamos que nos salve Yahawah, Ba'ashem Yahusha'i, y nos establece como nuestro primer estado, alright, so, este es Jeremías 33 y 4, dice, porque así ha dicho Yahawah, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derivadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarles de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a casa de toda su maldad, right, so, íbamos a ir en cautiverio en este, ah, era en el tiempo de, ah, el Babilonio, ah, antiguo, you know, que estábamos en ese cautiverio 70 años, pero que, ah, las escrituras también hablan de Virgen hija de Babilonia, que hablan de América, alright, y, ah, estamos, ah, todavía en el manos de nuestros opresores, man, alright, so, estamos en el mismo situación que antes, alright, so, aplica a nosotros en este tiempo también, ok, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, alright, so, después de este cautiverio nos va a sanar, ya, ok, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, alright, como al principio, y esto no puede hablar de los, ah, israelís que viven, ah, en el estado de Israel, alright, que el estado de Israel fue, ah, fundido en el año diecinueve cuarenta y ocho, pinto pies, alright, so, las escrituras hablan de la nación de Israel, no el estado de Israel, alright, habla de Israelitas, no de Israelis, alright, so, ellos no son la gente, man, ok, Jeremías treinta, ah, Jeremías treinta, ah, Esa es, ah, sufonías tres y veinte, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levanté vuestro cautiverio de entre vuestros ojos, dice Yahweh, so, ah, en aquel tiempo, alright, y este tiempo está cerca, alright, ya a este momento nos está reuniendo al electo, alright, sobre esta palabra que está siendo predicado sobre sus profetas, y el nombre de Israelis, alright, y el nombre de Israel todavía no está alabanzada entre los pueblos de la tierra, todavía no es un renombre entre los pueblos de la tierra, esto va a ser cuando establece, ya a nosotros, ah, como en el principio, Jeremías treinta y uno y veintiocho, y así como tu ves cuidado entre ellos para arrancar, y derivar, y trastornar, y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Jeremías cuarenta y dos y diez, si os quedaré, Jeremías cuarenta y seis, quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho, alright. Isaías uno y veintiséis, restauraré, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, alright. Y esto es lo que esperamos, alright, todos los días, man, porque en este mundo, como va yendo, man, es un pío bien oscuro y bien limpio, alright, que se está empeorando cada segundo, cada minuto, cada día, alright. Y este no es un lugar donde tú quieres tener hijos o esposa, man, de tan peor que se han pusido las cosas, alright. Por eso esperamos por este nuevo cielo, esta nueva tierra, alright, que en Apocalipsis cuando vas a dar esa palabra nuevo, es Kainos, que es un refresco, alright, eso todo va a ser renovado, alright. Antes que se destruiré, esta mala semilla que fue plantada desde el principio en la tierra, se tiene que arrancar, alright, para plantar la semilla buena, alright. Y eso es lo que va a ser ya, ya va a ser ya, ya va a arrancar esta mala semilla limpia, y va a plantar la justicia, paz y rectitud en la tierra. Ok. Jeremías 33 y 8. Y esto que es, enseña que favor tiene Jehová Bashiach, a su pueblo, a su nación, sobre los demás de las naciones, alright. Porque Israel es una nación santo, alright, separado de los demás, right, mejor de los demás, right. Y nosotros, ahorita, en este momento, sobre las naciones, no tenemos un nombre de gozo y de alemanza y de gloria. Ahora esto va a ser cuando el más alto nos rescate y nos salve, igual como hizo a su pueblo en el tiempo de Egipto. Todas las naciones oyeron lo que hizo Jehová Bashiach y temaron, se temaron, man, temblaron de nuestra gente y de nuestro Dios, de todo el bien que nos hizo. Y como nos rescató con maravillas y gran señas, man, alright. Dice, así ha dicho Jehová en este lugar de cual decís que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. He de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. So, y no en ese tiempo, que los babilonios, alright, ah, saquearon nuestra tierra, quemaron todo, derivaron todo, alright. Y ya estaba sin habibantes, inhabitantes, pero que, vamos a, nos va a establecer ya alabada Jehová como al principio, y vamos a, a ir al voz de gozo, alegría, del desposado, del desposada, alright. Y vamos a florecer, man. Así ha dicho Jehová de los ejércitos en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en el ciudad, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades de Nequev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por los manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Alright, los pastores deben de ser los líderes de la gente, y esta vez sí vamos a tener líderes justos, alright, que teman ya alabá Shimeo Shai. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo conformaré la buena palabra, confirmaré la buena palabra, que he hablado a la casa de Israel y de la casa de Judá. En aquellos días, y en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará justicia, y hará juicio y justicia en la tierra, y está en la vante de Jehová Shai. Alright, Jehová Shai que viene de la linaje de David, alright, del tribu de Judá. Alright, eso fue profecitado desde el principio que iba a venir, alright, el salvador del linaje de David. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y ese es el pacto que el más alto hizo con David. Hay uno en Salmos 89 y 29. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Se dejarán sus hijos mi ley, y no anduvieron en mis juicios. Se profanaron mi estatus, y no guardaron mis mandamientos. Entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo será. Right, esa es la promesa de Jehová con David, man. Alright, que no faltará a David Barún que se siente sobre el tren de la casa de Israel. Alright, ni a los sacerdotes y levitas faltará a Barún que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Así ha dicho Jehová, si pudierse invalidar mi pacto con el día, y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Alright, so, si, hoy salió el sol, hoy ayer salió la luna, y hoy cuando se baja el sol, se va a subir la luna. Alright, cuando se baja la luna, va a salir el sol otra vez. Alright, esto nunca ha parado y siempre va a estar en orden porque así lo ha hecho Jehová. So, el pacto nunca se va a invalidarse. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Alright, y por eso Saúl trata de saber todo del mar, y lo profundo del mar, y los océanos, y medir las estrellas y el espacio. Right, no se puede. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, No has echado a deber lo que habla este pueblo, diciendo, Dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido un poco en mi pueblo hasta no tenerlo por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac, y de Jacob, porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia. Right, so el pacto es lo mismo, el pacto no está, no está invalidado, no está invalidado, invalidarse. Right. So, todas esas ordenanzas de los cielos, el sol, la luna, right, todavía están intactos, right, y van a ser para siempre, así va a ser nuestros días. Right. Sin fin. Sin fin. Los días de Israel son sin fin, man. Alright. Y, con los contractos, sobre el contracto, esto es solo con Yaho, Bashi, Miao Shai, y la nación de Israel. Alright. No otra nación. Alright. Esto está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Alright. De esto no se puede, you know, meter ningún cualquier nación. Es solo sobre, la historia siempre fue, y se trata solo de Israel y del más alto. Alright. Y gracias a Yaho Shai, que nos volvió para atrás a él. So, ahí lo va a acabar, hermanos. Ojalá este video fue dedicante. Como siempre, todo gloria y alabanza va a Yaháhuá. Ba Hashem, Yaho Shai. Ba Hashem, O Kako Dash. Doble honores a los apóstolos, los ancianos de la Gran Piedad Molina. Y hasta la próxima. Shalom. Y hasta la próxima.